Muy intrépido filmó con su teléfono esta tormenta que repentinamente azotó ayer el noreste de Luisiana. El video muestra cómo el agua y la lluvia caen con tanta potencia que levantan todo a su paso. Tras la tormenta, se reportaron cables y árboles caídos, además de varias viviendas afectadas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.